Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el mismo proyecto puede llevarte a construir otro tipo de preguntas que no se van a responder en ese momento, pero tampoco es que esté penado que empieces por una pregunta muy dirigida y que la vayas construyendo junto con tus alumnos en una aportación donde no sabes hacia dónde vas a llegar. ¿Sí me explico? Siempre y cuando no sea la que le dé nombre al proyecto. Exactamente. Entonces, esa parte es importante. ¿Por qué? ¿Quién descubrió América? ¿Por qué Cristóbal Colón fue importante? Muchas gracias. Sí, por otro lado pienso que un mismo proyecto, en el mismo sentido de lo que comentas Nayeli, un mismo proyecto interdisciplinario puede llevarte a otros proyectos más. Sí. Generará en el proceso otra serie de preguntas y otra serie de intenciones, innovaciones, problematizaciones que probablemente generen proyectos para el futuro. El maestro que se acerca, igual respondiendo a la pregunta anterior, acerca de cómo originarlo, creo que el maestro que escucha a los chavos, que escucha qué les interesa, qué les inquieta, qué les atrapa, sobre qué están buscando, en dónde invierten su energía, creo que son elementos que también pueden ayudar a encontrar algún tipo de proyectos. Y una parte más que estaba pensando cuando Ángel estaba hablando es esta competencia esencial del maestro que es incrementar su propia cultura. Un maestro que tiene esta amplitud de conocimientos generales, que busca sobre su asignatura, pero que a la vez busca su asignatura en otras áreas, que busca en las noticias, que busca en la problematización de su propia de sí mismo, o la problematización de sus relaciones, o la problematización que existe con las relaciones con sus chavos, o con las relaciones con el programa, con sus jefes, etc. Aquel que tiene una apertura en la conciencia y que se atreve a preguntarse y se atreve a cuestionarse y se atreve a identificar elementos no evidentes, estoy seguro que es más fácil para él poderlo hacer. En esta colaboración necesaria para establecer un proyecto interdisciplinario, también reconocemos que hay habilidades distintas en los docentes, y para lo cual hacer una planeación colaborativa es sumamente rico, porque permite justamente la interdisciplinariedad puesta en práctica con tu riqueza, con la mía, con la perspectiva, con tu historia, con tu experiencia, con tu historia, que nos enriquecemos y podemos ver el mundo de otra manera. Yo soy de literatura, de teatro, y muchas veces tuve que trabajar con físicos, con químicos. Yo hacía cada pregunta que yo decía, bueno, me van a juzgar tonta. Sin embargo, de mis preguntas era que nacía alguna propuesta de trabajo, ¿por qué? Porque precisamente ahí es donde nace la interdisciplinariedad, cuando un maestro de una asignatura le hace preguntas al otro sobre la suya. Y estas preguntas, porque con los maestros les digo yo que tenemos los diferentes espacios académicos maestros de carrera, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Sí, de carrera, perfecto. Corren y corren y van de una escuela a otra y cambiando en programas, una Maseb y de SSH, o sea, tenemos que aprovechar lo que en esta época está puesto en la mesa, ¿no? Los medios de comunicación para interactuar con el otro. Pues, enriquecerte con un drive, con una conferencia a la distancia, no necesariamente buscar este tiempo donde el contacto sea físico, ¿no? Qué rico, qué rico el ver a la gente a los ojos cuando te habla, sin embargo, bueno, a veces no se puede. La realidad del docente ahorita, siglo XXI, ¿no? 2017, es mis tiempos están acotados, tengo muchas cosas a las cuales tengo que poner mi gestión de la organización del tiempo, aprovechar esos espacios que nos da la tecnología para enriquecernos con el otro, ¿no? Inclusive, si buscamos expertos en otras universidades, si buscamos experiencias desde otros países, los podemos encontrar y nos enriquecen. Seguimos acartonados y seguimos temerosos de exponernos. Creo que el proyecto interdisciplinario lo que te reta es a socializar tu propia esencia como docente. Yo preguntaría, porque todos hemos tenido experiencia en la implementación de proyectos interdisciplinarios que hemos tenido que romper una serie de barreras importantes. Yo preguntaría si ustedes han notado que evidentemente el aprendizaje se beneficia a través de un aprendizaje, de un proyecto interdisciplinario. Ahí hay una respuesta muy interesante. La primera experiencia, déjenme platicarles algo, una institución muy importante, una institución educativa muy importante en México, hace 15, 18 años, no puedo decir el nombre, empieza con un trabajo muy fuerte sobre proyectos interdisciplinarios y fueron fenomenales el trabajo que se desarrollaba. Hablaban del tiempo, a nivel de preparatoria, uno de los primeros proyectos que se propuso si el barro era todavía un elemento de construcción social y laboral en México y se trabajaron seis meses en esta parte. Esta institución muy importante en México, de educación media y superior, tuvo que abortar lo de proyectos porque el nivel de los contenidos había bajado. Entonces, el ingreso, esto fue a nivel de bachillerato, el ingreso a la universidad me armaban unos contenidos. Entonces, es, ¿cuál es la ganancia de un proyecto para los aprendizajes? Entonces, aquí tenemos que separar qué queremos que aprendan los alumnos. Entonces, la respuesta es, sí la interdisciplinariedad, sí el trabajo y el acercamiento a través de proyectos fortalecen los aprendizajes. Nada más que tenemos que diferenciar. Primero, una gran ganancia que se está haciendo a través del proyecto es que estamos dando mucho énfasis a los grandes procesos que hemos estado hablando. Hemos hablado del proceso de la indagación, que trae muchos elementos de por sí. Hemos hablado del proceso del pensamiento crítico y hablamos aquí de cómo seleccionar la información, cómo cuestionar esa información, cómo interpretar esa información, cómo inferir a través de esa información. Y cómo dar soluciones a través de esa información. Cómo dar esas soluciones. Hablamos del proceso del pensamiento innovador. Quiero hablar del pensamiento innovador. Como esto que sabe tomar la realidad y transformarla a partir de los recursos que se tiene. Que se vuelve muy importante. Y esto nos involucra a un en el mismo proceso de toma de decisiones. Entonces, si tenemos claridad cuáles son los pasos o los elementos de estos procesos, podemos llevar un seguimiento al aprendizaje mismo de los procesos. Por una parte. Y ustedes hace ratito, tanto tomaron lo que un ángel, insistían en esta parte de saber visualizar los conceptos. No solamente los contenidos. Tenemos que ir allá. Los dos planteaban cuáles son los elementos que se vuelven relevantes de este contenido para seleccionar los conceptos. Y aquí hemos puesto énfasis en los proyectos que hemos estado desarrollando. ¿Cuáles son los conceptos que el alumno se tiene que quedar? Y entonces, vamos a insistir dentro de la dinámica misma que se está siguiendo dentro desde la integración en el trabajo individual, en los cortes para hacer conciencia de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un seguimiento de cuáles fueron los conceptos seleccionados. De hecho, ahorita, algo que estamos haciendo, que traemos arrastrando de varias experiencias, es nosotros tener nuestros glosarios de conceptos básicos desde los proyectos. Y entonces, estamos proponiendo a los maestros cuáles son los conceptos que van a surgir de este proyecto que van a permitir la comprensión de otros elementos. Entonces, los estamos enlistando y estamos haciendo como un reto de decir, se comprometen a que estos conceptos a través de las interacciones, a través de la búsqueda de los alumnos, a través de los cierres, a los alumnos les va a quedar claro, entonces podemos entrar nosotros y preguntar sobre estos conceptos para que queden bien consolidados. Entonces, Magdalena, yo creo que aquí, en el primer camino que se inició con los proyectos, nos entusiasmamos mucho con los procesos, pero olvidamos un poco los contenidos. Y se vuelve importante porque a veces hemos insistido, lo que hago es todo esto del proceso del desarrollo cognitivo, pero desde mi sector no es importante el contenido. Yo digo, espérame, no hay pensamiento sin un contenido de cognitivo. Por supuesto. Entonces, tenemos que empatar estos dos grandes aprendizajes y ser muy cuidadosos. Y aquí hay un elemento de tu planteamiento, Manolo, que es igual muy importante, no sé cómo tratarlo, pero son qué herramientas de evaluación estamos usando y debemos usar dentro del desarrollo del proyecto. Sí tenemos que saber qué aprendizajes tienen que lograr, tenemos que crear los espacios de ejercitación y tenemos que crear los espacios para el control de este tipo de aprendizajes. Yo creo que el reto también de los jóvenes es confrontarse con diferentes áreas para poder alcanzar los objetivos. Estos jóvenes se van a confrontar a diferentes carreras, que inclusive yo ahorita no te podría decir en 10 años qué carreras van a estar trabajando, pero de algo que estoy segura es que los contenidos de esas carreras serán interdisciplinarias. Se vislumbrarán desde diferentes ejes, donde la resolución no es sólo la mirada del arquitecto o del artista o del pedagón. Tendrán que retarse también en la construcción de estos momentos que son importantísimos, cómo resuelvo un conflicto interno con mi compañero de trabajo, cómo resuelvo que mi propuesta sea adecuadamente planteada con mis compañeros, cómo trabajamos en la resolución de este punto que puede ser cognitivo, que puede ser de concepto, que puede ser de la materia dura, rígida, pero que impacta también el crecimiento del ser humano de ese adolescente que se está retando en la construcción de su socialización. Creo que esas partes son puntos nodales cuando pones al chavo a ejercer su trabajo en colaboración y en cooperación. Ahora, a partir de lo que decías, Everardo, me viene a la mente o me viene la duda. Tiene que ver esto que hablabas de el cómo vamos a manejar ciertas herramientas o vamos a adecuar ciertas herramientas para ver si realmente están los conceptos clave y los conceptos que además como conceptos son trascendentales. El concepto que se aplica en química, en biología, en geografía, etcétera, etcétera, bueno, pues ese hay que preservarlo, ¿no? Y tienes toda la razón desde mi punto de vista. Se dice, es que no hay que memorizar. O sea, la memoria es la primera instancia del conocimiento y no lo podemos negar porque si no, no hay con qué trabajar. El cerebro no tiene con qué trabajar. Ahora, ¿todo esto tiene que ver con la documentación? Es consolidar los aprendizajes. Esta parte que decía Everardo, ¿cuáles son las herramientas con las que vamos a trabajar para ver si realmente están los conceptos ahí? ¿Tiene que ver con la documentación o a qué se refiere la documentación? Porque si bien es cierto que nosotros vamos a trabajar con nuestras secuencias didácticas y que la secuencia didáctica tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre, tiene que tener ciertos puntos en donde se evalúan y herramientas con las cuales hay que evaluar, ¿estas herramientas de evaluación y estos productos evaluados son dignos o son llamados también de documentación? Bueno, podrían ser. Podrían ser o no. Yo creo que aquí hay que diferenciar muy ampliamente el proceso de evaluación del proceso de documentación. Si bien tienen un punto de convergencia, son procesos netamente distintos. Bien. El proceso de documentación parte de una postura del docente como un observador del proceso de descubrimiento, de indagación, de aprendizaje de sus estudiantes. Ante este planteamiento de su persona como observador, todo indicio de comprensión que están desarrollando sus alumnos es digno de documentar. En este sentido, es digno de documentar desde el momento en el que están surgiendo las preguntas de indagación y no, por lo tanto, va a ser un elemento de evaluación. A menos que dentro de tus criterios de evaluación esté el aprender a realizar preguntas. Muy bien. Pero si no. Entonces, la documentación surge del docente como observador. Del poder reconocer que el otro no es alguien que está en camino de ser, sino que está siendo en ese momento alguien que está aprendiendo. Y en ese proceso de aprendizaje, las conexiones que logre realizar son valiosísimas y por lo tanto hay que tener evidencias que hablen de ellas. Como te decía hace rato, esto se puede dar desde el momento en el que las preguntas iniciales se van haciendo, en el momento en el que los alumnos pueden poner sobre la mesa los conocimientos previos que tienen sobre la materia, el momento en el que están discutiendo la mejor manera para empezar a indagar sobre el proceso. Es decir, la labor de documentación tiene la finalidad de permitirle al docente contar con evidencias claras y objetivas del proceso de construcción que se está viviendo detrás del proyecto. ¿Qué evidencias podríamos estar esperando para documentarlas? O sea, tú me dices, en el momento en que se hace la pregunta, en el momento en que se discute y se crea conjuntamente algún discurso, alguna idea, ¿sólo es la palabra o puede ser un dibujo o puede ser un collage o puede ser...? ¿Qué evidencias podemos estar esperando para documentar? Mira, con esta intención clara de tener como esta evidencia el aprendizaje, tenemos un gran material que recomiendo muchísimo poder explorar en las propuestas de pensamiento visible de la Escuela de Harvard, en donde a partir de rutinas de pensamiento, ellos tienen muchas estrategias muy específicas, algunas más largas, algunas más cortas en tiempo, en donde promueven que estas ideas de todos los estudiantes que convergen ante un proyecto puedan quedar materializadas. A modo estratégico, eso es algo que podría sugerir en donde pueden encontrar material muy valioso. A modo de formas de materialización de estas evidencias, de estas documentaciones, la palabra es sumamente rica, y bueno, hace rato Nayeli mencionaba los momentos en los que vivimos y las tecnologías de la comunicación y la información. Hoy con estas herramientas podemos tener una variedad increíble de formas de documentar. Antes teníamos hojitas, post-its, papelitos, cartulinas, rotafolios, en donde se materializaba, se evidenciaba este proceso de pensamiento. Hoy en día podemos tener un micrófono en cada mesa de discusión y estar grabando las discusiones que están sucediendo. Podemos tener un teléfono que esté tomando fotos de los momentos más sorprendentes de la experimentación que está haciendo un equipo. Podemos tener un teléfono videograbando las acciones que están haciendo para probar una hipótesis. Podemos tener una visita virtual, si no podemos ir todos a un lugar en específico. Alguien puede ir como comisionado y entonces tener esta perspectiva compartida. Más que el qué, porque hoy en día se abre muchísimo la posibilidad del qué, es el para qué, ¿de qué me está hablando este ejercicio de documentación? El para qué, la finalidad de documentar del maestro es poder evaluar la significación del proyecto en las vidas y en los procesos de comprensión de los estudiantes. Si bien no es un proceso de evaluación del nivel de adquisición que cada uno de los alumnos tiene, por eso diferenciaba hace rato el proceso de documentación del proceso de evaluación. Porque la documentación no tiene esa finalidad comprobadora, esa finalidad cuantificable de hasta dónde llegaron, sino tiene una finalidad de significación más cualitativa, de describir qué fue lo significativo de estos proyectos, cómo estábamos en un inicio y cómo estábamos ahora, incluso cómo tenemos, qué ideas erróneas estaban construidas en los esquemas de pensamiento de los alumnos al inicio del proyecto y cómo se han venido transformando. Es dar cuenta de este gran proceso y también hacerle saber al estudiante que toda acción que él realiza es valiosa. Por lo tanto, todas estas documentaciones tienen que estar todo el tiempo alimentando el proyecto, invitando a una revisión constante. Porque esta visión interdisciplinaria de proyectos que estamos tratando de promover tiene un componente fundamental de regresarle la autonomía de su aprendizaje al estudiante. Y para que él se comprometa en este camino de autoaprendizaje, es necesario que haya una motivación intrínseca. Y la mejor manera de lograr una motivación intrínseca es tener una perspectiva de logro. Y esa perspectiva de logro es muy fácil evidenciarla cuando su trabajo, lo que él logró producir es digno de exponerle a otros. Esa es creo que una visión importante de la documentación. Y yo aportaría, Ángel, si me lo permites, la parte de documentar como docente es ir dando palomita a tu propio proceso. Eso es muy importante. No necesariamente, fíjate. ¿Por qué? Porque puede ser que un alumno se vaya por otro lado totalmente diferente a tu proceso y que la documentación sea aún más rico que el ir para lo menos a tu propio proceso. No, no, no. Yo hablo del proceso del docente como crecimiento del docente. Muchas veces hacemos cosas muy importantes en el salón. Realmente salimos hasta inflados y satisfechas y dijimos, ¡Ay, sí fue mi día! Y nos aplaudimos internamente. Pero como no tomamos esa costumbre como una rutina del pensamiento de documentar, de escribir, de mi sentir, mi aprendizaje, mi retroalimentación, mi análisis, mi diario de trabajo, no nos damos cuenta que un docente en 10 años ha cambiado totalmente su didáctica o no. Se ha puesto retos importantes porque sus generaciones son diferentes. A lo mejor los contenidos curriculares son los mismos porque no hay nada nuevo que poner si lo revisas así a simple vista. Pero si trabajas como en la profundidad, en la extensión de tu documentación, te puedes encontrar con cosas muy valiosas que a lo mejor hacías hace 10 años y que dejaste de hacer. Sí, creo que la parte de la documentación y algo que de repente en el día a día con el maestro se pierde es ese guardar tu registro de cómo vas teniendo estas experiencias como docente. Ahora yo pregunto, ¿es conveniente registrarlo en la planeación, los momentos de documentación? Es que todo momento es digno de documentar, entonces estaría todo el tiempo una acción inmediata de documentación. Muy bien. Tenemos diferentes experiencias de trabajo desde los proyectos. No nos da oportunidad el tiempo de que cada quien compartiera cómo ha entrado dentro de los proyectos. Nada más si quisiera insistir en esto es, si el maestro tiene claridad del proceso que está siguiendo, está facilitando que se den, me gusta mucho como lo defines, la documentación como las evidencias de comprensión de los aprendizajes que están logrando. Pero entonces yo necesito, mi experiencia donde estoy con los maestros de bachillato, los maestros de preparatoria, necesito tener mucha claridad de los momentos que quiero vivir con ellos. Y entonces yo por el momento, la forma en que echar los proyectos necesito es llevar a que el maestro prepare desde el inicio, cómo va a rescatar la evidencia de la problematización. Y entonces voy con el ciclo de indagación. Evidencias de su proceso de búsqueda de información, hasta cómo valido las fuentes. Las evidencias de la documentación, cómo organizo la información. Que no es el mismo planteamiento tuyo, que es muy valioso. Gracias. Tú has tenido la experiencia de dejar fluir mucho más fácilmente a los alumnos y va rescatando un maestro muy observador, un maestro muy atento al desarrollo de los alumnos. Yo he tenido que entrar, hemos tenido que entrar de una esquema más formal y que si al maestro no le marco como estas etapas, se le pueden ir elementos importantes. Entonces insistiría en esto que estuve hablando en la indagación. Yo creo que en cada momento, fíjate, podemos coincidir porque hago evidencias y documento desde mi planteamiento, desde mi cuestionamiento. Hago evidencias desde la búsqueda y la organización de la información. Hago evidencias desde la interpretación y el manejo que puedo dar con la información. Hago evidencias desde cómo puedo recrear la misma información. Entonces cuando tengo las etapas. Entonces desde tu punto de vista sí se puede prever desde la planeación ciertos momentos para documentar ese lapso, esa parte. Así es. O sea, ciertos momentos nada más. No, yo pensaría que... Es otra propuesta. Es otra propuesta. Yo pensaría que los proyectos interdisciplinarios tienen que ver con este pensamiento dialógico en el cual tú pasas del... Porque es una experiencia didáctica y una experiencia en la cual pedagógicamente hablando es una oportunidad para que los chavos refinen su comprensión al ponerlos en práctica o en uso y transferir el aprendizaje a un elemento concreto, a una realidad concreta. Me parece que es un pensamiento dialógico en el sentido de que permite el que se va del análisis del proyecto y cómo se va abordando el proyecto y resolviendo el proyecto y a la vez se regresa a la parte de la asignatura, como decía Sebe, a verificar que aquello que se tiene planteado en términos de competencias, en términos de conocimientos, en términos de conceptos, se van aplicando. Y en la medida en que se va y viene en este proceso, sí me parece que en un momento determinado se tienen que plantear espacios dentro del proyecto para evaluarlos intencionalmente en ese punto. Para evaluarlos. Para evaluarlos, exacto, con intención de evaluación. Me parece que la documentación inicial y la documentación final y dar su oportunidad de reflexionar y contrastar ambas te permite identificar el grado de refinamiento y de extensión y de comprensión y de cualidad que el concepto ha adquirido al transferirlo a una realidad concreta. Y en ese sentido me parece que sí tendrían que ver, además de la documentación de todo el proceso, en momentos concretos en los cuales se tiene que evaluar el conocimiento. Y agregaría un punto más, es el maestro, no solo somos maestros de asignatura, somos maestros de desarrollo, maestros de elementos de formación y de vida. Por lo cual, no solo evaluamos nuestra propia asignatura, sino también la forma en cómo los chicos pueden colaborar con los otros, se confrontan con su realidad, se conocen a sí mismos, conocen el mundo en el que están, adquieren valores, refinan principios, ponen en práctica sus creencias, etc. Y el proyecto generalmente es una oportunidad para también reconocerse, no solo como maestro de asignatura, sino también como docente, como modelo, como guía, como mediador de este proceso. Yo sí logro distinguir dos grandes momentos, que es esta parte de reconstruir e ir guardando como las evidencias de trabajo, de ir haciendo con tus alumnos, y otra parte desde la gestión del acompañamiento del docente, que es ponerle al docente el andamiaje para poder construir esta parte de recuperar estas evidencias de evaluación, estas evidencias de planeación, sí creo que son dos momentos no disasociados, porque finalmente los vamos a ver realizados en un proyecto institucional, pero sí es diferente la función del maestro frente al alumno, y es totalmente diferente la gestión desde una dirección académica, desde una coordinación, para que esto pueda suceder. Sí creo que no están peleados, no están incontrolados, más bien están correlacionados. Voy a dejar dos elementos en el tintero, no nos va a alcanzar a trabajarlos, pero quisiera dejar dos elementos a través de la reflexión que se pueda seguir después a través de un documento. uno tiene que ver con la dimensión y la perspectiva que tengamos sobre la evaluación. Tenías toda la razón, Ángel, de decir, se encuentran o no se encuentran, es cómo tenemos que ver ahora la evaluación, y le pondría dos calificativos, y desde el mismo equipo esto de Harvard, en la enseñanza para la comprensión, el teaching por donde están bien, es la evaluación, qué tendríamos que entender por evaluación formativa, que entonces acompaña y el maestro se vuelve un observador del continuo del proceso, y entonces aprovecha el proceso, y también la evaluación aprovecha en el enriquecimiento cada momento para que se aprenda. Entonces la evaluación debería tener el calificativo, que a veces no se lo hemos sabido poner, es evaluamos para aprender. Esto transforma nuestra forma de evaluar. Tal vez no nos da oportunidad, pero no lo podemos dejar. Y algo que rescatar también Manolo, y que a lo mejor hemos hablado menos, que tiene que ver esto, el maestro que es el gestor del conocimiento, es el gestor de los procesos, pero poco hemos hablado de que el maestro es el gestor también de estas actitudes que se tienen que estar dando. Hicimos un planteamiento del inicio, de que el maestro está construyendo estas actitudes de socioformación, y que a veces no les es tan fácil seguir. Y esto involucra de una forma no práctica cómo estamos introduciendo y cómo estamos llevando el trabajo colaborativo. Yo en ese sentido, brincándonos del punto de evaluación, que podríamos hacer otra mesa sobre esto, me brincaría hacia ser un maestro interdisciplinario, se es, se nace o se forma un maestro interdisciplinario. Se construye un maestro interdisciplinario, todos los maestros son interdisciplinarios por sí, se nace interdisciplinario, es un proceso bien complejo. Finalmente, entendemos que todos estamos de acuerdo en que el mundo funciona a través de visiones interdisciplinarias, porque ver una realidad desde un solo lente, me parece que es muy pobre, no se podría decir que algo se comprende si solo se ve desde un solo lente, me parece que sería muy parcial la forma. Pero si me viene al pensamiento, identifica si se nace interdisciplinario o se forma a los docentes interdisciplinariamente, en ese sentido. Yo creo que un punto, y voy a rescatar a mi mentor, a mi formador, Jorge Stein, es la disposición del pensamiento. Va a haber retos, sí, va a haber circunstancias, sí. No es fácil quitarse la postura del docente controlador o del docente que tiene, porque así nos formamos, ¿no? Ese es el expertise. Esos son los modelos que tenemos. Claro, esos son nuestros modelos. Sin embargo, creo que si existe una disposición del pensamiento, donde el maestro se reta a seguir aprendiendo, donde el maestro se reta a construir los procesos con sus alumnos, a rescatar esta información que va siendo parte importante de su formación como docente, la disposición, tienes un 70% para poder entrarle a otro tipo de experiencias, ¿no? Tuvimos la oportunidad de, la gran oportunidad de que uno de nuestros maestros en el estudio del desarrollo cognitivo fuera Jacob Rahn, un gran investigador de Zellín. Y él comentaba y decía que el maestro para ser maestro necesita ser como mago. Porque entonces es que es demasiado complejo. Hemos estado hablando de la importancia del contenido, del conocimiento, de los conceptos. Hemos estado hablando de los procesos. Hemos estado hablando de las actitudes. Hemos estado hablando de ser observadores de la realidad, de la complejidad de la realidad. Hemos estado hablando de la necesidad de formar a los alumnos con visiones distintas para que se puedan compartir los conocimientos. Entonces, el maestro dirá, ¿qué es lo que atiendo? A ver, ¿qué quieres el contenido? ¿O quieres el proceso? Y es un poco de todo, ¿sí? Es un poco de todo. Entonces, evidentemente, nos estamos formando. No sé, no me atrevería a decir cuántos años estamos intentando recorrer este camino hacia la interdisciplinariedad a través de los proyectos. Son más de 10 años y me queda muy claro que no hemos terminado de aprender. Tenemos que disponernos a aprender. Por ahí hay una frase, a lo mejor no es textual, pero que dice que el que se atreve a ser maestro debe atreverse a aprender continuamente. Entonces, al maestro ya es una obligación compartida. O sea, no es del colegio, no es de la dirección. Es un compromiso compartido de tenemos que ir aprendiendo de todo esto que estamos hablando. Hemos hablado desde esta construcción, desde cómo hacer las documentaciones, de la indagación, de la evaluación. Tenemos que hacer como el diseño paralelo de los alumnos y de los maestros qué tenemos que ir aprendiendo. Entonces, es un proceso que es largo, que tiene muchos elementos que tenemos que ir considerando y que tenemos que ir aprovechando. Y uno de los mejores núcleos de aprendizaje es el propio encuentro que han estado hablando ustedes de los propios maestros para seguir aprendiendo. Me gustaría terminar esta parte de la formación docente, aportar en este elemento de por dónde comenzar o hacia qué elementos considerar para que un docente pueda iniciar el camino hacia un pensamiento interdisciplinario y hacia promover proyectos interdisciplinarios desde su salón de clases, con un planteamiento que hace Michael Fulán al hablar de la transformación educativa. Él pone como punto inicio y crucial para que se busque una transformación el darle a los maestros la oportunidad de percibir modelos de éxito de aquello que quieres que se implemente en tu institución educativa. Podemos hablar millones de cosas acerca de la documentación, de la planeación de proyectos, del ciclo de indagación, podemos hablar muchas cosas. Podemos leer, podemos buscar, pero hasta que no veas cómo todo eso cobra sentido en una secuencia ya realizada, es muy difícil imaginarlo. Entonces, en este sentido, yo invitaría a los docentes a ver los portafolios de otras escuelas, a ver qué se está haciendo en la escuela de al lado, a ver cómo lo está haciendo la escuela de allá en frente, a ver cómo lo está haciendo el maestro que tienes al lado de tu salón de clases. ¿Cómo lo hicieron algunas personas que tienen experiencias de éxito? Claro, porque en la medida en la que vayamos teniendo estas experiencias de éxito, va a cobrar una mayor significación, porque a mí me lo decían ayer hace un momento, nuestros modelos inmediatos con los que nos desarrollamos como docentes no tienen nada que ver con lo que se está buscando. Así es. Entonces, no podemos crear el hilo negro, tenemos que partir de esas experiencias que ya existen. Entonces, pues bienvenidos a nuestras escuelas, en donde creo que podrán cobrar mucho sentido estos conceptos de los que estamos hablando, para que los puedan ir implementando en sus escuelas. Y criticando también. Claro. O sea, en este buen sentido de cuestionando por qué sí, por qué no. Y hemos hablado de la riqueza, de tu experiencia, de tu experiencia, de tu experiencia, de nuestra experiencia. Y yo creo que no es la experiencia del colegio, pero yo sí puedo aprender de ti, de ti, de ti, de ti. Y esa es una riqueza que nos tenemos que abrir. La escuela se ha cerrado muchas veces. Muchas veces. Y ahora es una gran oportunidad de aprender de todos los demás. En este cuestionamiento, en esta posición crítica, para poderlo enriquecer. Y bueno, tenemos que terminar. Hay una frase de Matthew Lipman que dice, aprender a pensar a partir de lo pensado por el otro. Creo que eso nos lleva a un enriquecimiento mutuo. Y de verdad les doy las gracias infinitas de haber venido hoy, de plantear sus experiencias, de compartir su sapiencia. De verdad, muchas gracias. Y a ustedes los invito realmente a empezar en este camino. Muchas gracias. Gracias.